dame una F dame una I dame una F dame una I y fiesta y hoy vamos estamos nastejando las fiestas y hoy estamos con la invitada que ustedes se conocen que ustedes aman quieren todo el tipo aquí y yo también deseos para de esta noche tarde seguramente ustedes están corriendo ya para arreglar la cena yo pues mira nosotros no tenemos como una una tradición así tal cual siempre diferente entonces esta vez no sabemos qué vamos a cenar ay que fuerte el misterio el misterio de la vida el misterio y tú que cuál es tu tradición siempre 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 lleno el lomo como enchilado y quien lo hace ay qué rico y ensalada de manzana es que yo soy muy de la comida gris me gusta la piña en la pista me encanta me encanta yo pues parto la carne y me encanta justo ayer fue una posada y me encanta la de la ensalada de manzana que esté dulce y que así y la de yo no estaba dulce estaba salada ay no pero está como muy muy alternativa una propuesta hubo propuesta que no nos gustó porque nos gusta bueno a mí me gusta como que la tradición o sentir la tradición no te voy a dar un hitacate de mi cena porque te va a encantar la verdad sí ya con espagueti ay me encantó es que aparte te digo que como me encanta la comida gris dulce el lomo lo hace mi mamá con una salsa verde o sea pica pero ese chile guajillo con jugo de naranja y tú le ayudas a hacerla y por lo que le ayudas de que yendo a comprar las cositas o algo cuando no sólo vives pero más difícil es ser mujer o cómo era la verdad que difícil es ser mujeres pero es muy fuerte ser mujer ándale eso la verdad es difícil pues de por sí me duele todo o sea justo también en la más posada bien no puede ser como tantas cosas porque estoy lastimada de todas partes me viene el hombro y el codo y no puedo hacer muchas cosas dijo difícil que me cuidara que me guardar a poquito más y que así es que si se tiene que guardar una se puede es que no se puede porque trabajas todos los días pero bueno ya pasaron muchas cosas que pasó la más posada pasó la gran final han pasado muchas cosas este año ya terminó las fiestas la que nunca empezó y muchas cosas estuvimos dándolo todo estás contenta con nuestra nueva reina soberana yo también pensé que iba o sea yo pensé que todas iban a estar de que pero como que siento que el final dijo ya no ya no quiero crees pero como que dijo ya 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 está ya 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 nosotros sé mucho de la verdad electrónico que le prevé a tener mucha curiosidad fíjate que como como que no me gustó mucho yo me encantó yo siento que lo digo como para cumplir el brinco pero todo su show estuvo muy padre como muy conceptual muy alternativo y muy ella o sea como que estas cosas salen por aquí por acá que le que le quitaron varias cosas los lásers a mí también quitaron varios láser justo porque las cámaras absorben de que el láser y queman el el sensor de la cámara porque fíjate que antes cuando yo peinaba pelucas hace muchos años de 2018 algo así si la vez que yo también dije es que o sea que van a hacer esta vez porque dije ahora para poder superarlo del año pasado que van a hacer digo o sea yo me imaginé pues tiene que ser como escenografía o tienen que haber como propuso algo así y creo que regresaban muy mexicanos como como mexicanos sabes como en las dos como siento que cuando salió el éxito salió con traje mexicano ya sabes bajar de igual que como que lo que más somos méxico es igual que gana 3 ya como que le quisieron y no basta como que la raga hizo el árbol general o salto la rudia el mar y la muñeca la muñeca la muñeca y en la cuatro innovaron más porque ya de que se fue como la misma línea de esta iris quiso innovar muchísimo y si no está en esta cifra quiso dar un mensaje la exacto también de la que dio un conceptazo en nuestra final igual como que se quieren ir por la línea de concepto de innovar ya entorno yo que la visita es el de castillo y yo me saca este como se llama esta idea pues de que el día de muertos este que más hicieron la piñata el de frente que fue el que fue el cumpleaños yo no sé no sé porque según yo no era la piñata según yo era me iba de echar no está bien bonito traje fíjate está bien padre hay que preguntar hay que preguntar y luego muchísimo méxico y así como de la clave esta catriona igual al principio era como la serpiente ya luego se vio su vestido bonito y cuando esto también hago como mexicanos mucho conceptos de juana y arias también se vio muy mexicana pero arias estuvo bien padre o sea me gustó lo que traía puesto o sea como todas las cosas que estaba bien hecho pero no pero yo no sé yo no sé si catriona se trajo todo eso desde mérida o lo hicieron aquí qué fuerte porque eran muchas cosas o sea yo lo vine a montar vi que cañuelos a traérselo en carros tres días de dibujos o no sé algo tres días desde allá para que traerse tanta cosa porque o sea porque eran no solo pero no creo que es de la madre pero o sea no sólo por lo que pasamos en méxico también fue lo de su show 360 que tenía mil cosas la pelota el castillo de gatitos del este el disco este que se levantaba o sea eso te voy a ver ensayano en mérida o que yo supe que todo era mucho hecho claro exacto porque que esta cosita de gato un poco que fueran solamente la parte de adelante y creo que donde se sentaba era como el único que pero el disco donde se levanta o sea porque sólo tuve que haber ensayado yo escuché que alguien aventó como crecerá como cartón pero con forrado con tela que fuerte quien sabe la verdad no sé pero estuvo muy bien hecho está muy bien hechizado exacto muchas muchachas muy bien bueno que bien tampoco sé si es un verdad de sumar que fue exacto que tal hiciera y que tal si era mucho dinero pero yo estuve por ahí de fuentes muy confiables que lo que sí vi fue que su equipo estaba así cuidándola muchísimo están así que y esto y la pasa de la acomodaba en el pelo o sea para que envidia way todos no es equipo increíble o sea que tiene un aporte de tipo 6 100% yo cuando vi eso hasta que se lloran siempre me quedan mal entonces una cosa soy yo cuando los mis equipos como estaban con ella yo hasta quise llorar porque me recordó mi nuestra final o sea porque me ayudaban muchísimo de equipo porque o sea sin ellos yo no yo no hubiera podido hacer nada de lo que hacía nada no excepto un besote a mi equipo ya que tenemos a veces diferencias pero es una gatada una pero luego dicen que es culpa de una es mi favor suele pasar suele pasar bueno ya no voy a victimizarme oigan ustedes que van a hacer en navidad cuéntenos ahorita mismo los escuchamos como maestra de secundaria cual instrumenta a 10 años híjole que difícil que fuerte es que antes siempre me preguntaban esto yo decía que digo porque pues nunca sabía que fuerte ayer me puse la meta de que me quiere dejar que sea de cabello 10 años minutos a cortar nunca no 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 si pero si te lo cortas te crece más rápido pero o sea quiero ver qué tanto me crees en 10 años ya pintármelo así bueno darlo todo imagínate que te crezca así ajá es mi meta y hacerme una peluca de mi propio cabello que fuerte es mi nueva meta que fuerte grandes metas grandes metas no es ayudar a la gente de la paz mundial no es hacerse una peluca con su propio pelo en 10 años te encantó a sus metas buenas y reales y lo sabes de mujer así tipo que si me llegué y ya es un día de que por acá imagínate que me va de la peluca oigan entonces ya vio la gran foto de sirena que tomaste que fuerte que fue un éxito rotundo esa amiga se rompió el internet rompiste el internet con esa foto además del traje que está muy padre que ya lo vimos a ese es el utilizante hace en la alfombra de los de los ellos fuimos juntas y mejor que estaba increíble ese traje es que fíjate que este llamado fue inesperado porque entonces nos avisaban como esa semana si nos avisaban como cinco días antes en tres tres días y yo eso eso de sirena lo había mandado para era mi disfraz de Halloween ay que fuerte y lo puse hasta el mejor así como las celebridades que se disfrazan así de cosas como me encantó así yo dije voy a hacer que perdas son disfrazades de que ajá pues ya lo ocupé para esa alfombra pero se me dije ah pues bueno aprovechando y estaba padrísimo la verdad ya o sea porque yo dije todo en esa alfombra nos invitaron a la deatro y ya no nos invitaron ni siquiera se lo invitaron a las de las seis y eso se lo dimos todo eh le fuimos a dar grandes looks a esa pincha alfombra siento que eso es una aventura o sea tomarse fotos en drag en el exterior de por sí tomarse fotos en un estudio en drag es una así de que ponte y así no te puedo mover y hacer cosas ahora estar en la arena en el mar con todo esto el aire que he hecho para tomar las fotos fue una vez que me doy las las fotos para la más artesanal que me lleve el vestido de conchitas y como estaba aquí en Ciudad de México yo quería tomarme esa foto en la playa entonces este le dije al fotógrafo le dije es que quiero algo así pero que hacemos este o sea que es que lo puedas editar o vamos a algún lugar donde haya como piedritas y agua y nos fuimos al parque de los bosques de los dinos lejísimos a poco tal y dijimos como una hora una hora y media así nos metimos hasta el bosque dije no voy a ir en el corsé todo el camino de que una hora y media con corsé así sentado manejando entonces me cambié ahí aparte de un buen de frío o sea era que había frente frío me acuerdo ese buen de frío y así desnuda así me puse la pela y todo y me metí así porque aparte como con piedras así que con los tenis y todo luego aquí iba a estar o sea me subí a la piedra ya me puse el tacón y bueno el punto es que ya así hasta me puse en el mar así el agua estaba frillísima porque era bosque era río entonces ya me puse sin el agua y así como tomándome la foto así que y aquí ya ya no puedo más y aparte todo se pone bien pesado tú llevas así como con el frío y caminando y luego las piedras y todo el rollo tú ya me las mandé a editar y quitaron todo eso me lo puede haber tomado en un estudio y ya no pasaba nada pero justo me las tomé para que pues para que se viera como el agüita y eso y al final de que en la edición adiós quitaron todo pero eso fue lo más difícil y todo bien cañón por eso digo no estudio ya edición ahora es que sí que estoy muy atrevida oye pero también te has metido antes en el agua con drag una vez te fuiste a una alberca no fotos y de hecho me trataba muchas cosas la verdad igual en el hecho que sí me tocó el chucky así porque me puse así como me acosté y ya como me estaba hablando de la voz pero como que ya no se trata porque también estuviste guadalajara y también estuviste en barbie o sea en una albercada o algo así y te metiste al agua pero pues sí me mojé pero pues me hubiera gustado meterme más nada pero con medias sí que fuerte eso y amiga que pega el velodito pues sí llegan nuestras camineras es como un es como una carayola a ver hay que mostrarlo es ahí está ego nuestra caminera hay que enseñarlo esa es la tuya es que ustedes no saben pero queremos que las camineras nos enseñaran a todos nosotros a preparar bebidas para esta navidad pero tiene mucho trabajo y sabemos que tiene mucho trabajo por las fechas entonces solo nos mandaron en los comentarios si quieren el vídeo donde las camineras nos enseñan a hacer unos shots unos shots para que animen sus fiestas para su fiesta y todo el rol todo los trucos vamos tomando entre fifí que fuerte que fuerte eso bueno aquí tenemos las gomitas tenemos todo ya si miren yo les voy a echar así a ver y ya para que se le moje tantito la gomita mmmm lo que quieras y una de esto ay es que estás bien ustedes les dan de cuenta que estamos en su casa así comiendo con ustedes en la cena navideña yo quiero los terrenos ya jajaja no que somos las días como usted está así que a la hijo ok o que serás tú yo diría la prima pero te a la jajaja de canto yo creo que será la tía pero te a la tía y la tía yo soy la tía que le digo ay cómo está mis sobrinos hermosos favoritos les traje un regalito así de que si tú quieres ir a esa tía jajaja con esta ropa que tengo les traje unos regalitos para tu playstation solterona y ya no nos hizo te lo animo y esto y estas próximas fechas voy a estar en morelia hoy estoy en morelia este festejando ya con mis con mi familia es que justo justo tuve una fecha el 22 el viernes este viernes que pasó el viernes 22 en morelia en saco tú acabas de ir también nuestra casa nuestra casa nuestra empresa que la gente es increíble está muy increíble el público en la verdad hay un padre todo el doctor ya 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 que fuerte y que te y que te inyecto y yo creo que también es trick si me encanta cuando yo también está cortado que no ha llegado que no sé qué está increíble este que es que tengo es de la girl cuando quieran ya saben vieron por ahí y está bien bonito es que no sé por qué pero siempre se me cuenta el veno por el don sí cuando te pones mucho repita lo que dijo ya voy a entrar en mi etapa urbana mi etapa urbana como ya de lo que es que es muy fuerte pues pero como febrero febrero marzo tal vez y luego vamos a irnos así mira a perrearle a perrear hasta el piso y todo el rollo yo digo que ya te vayas con tú ya pasándolo en el nuevo y mira veamos no no es que va a ser gradual de poco a poco te gusta así de poco a poco sí no esto era esto era familiar y ya no estoy diciendo de las cosas te gustan y poco a poco poco a poco las cosas sí porque luego de la vida y el maquillaje lo estoy cambiando poco a poco así para que no se lo de tanto y sabes que yo lo he descubierto cuando cuando imito cuando hago transformismo que me hago otra cara digo me gusta este o un día yoga de él creo que tú puedes ver verdad me han dicho me ha dicho que me parece lo fuerte si puede hacer eso te gustaría que te gustaría ser rubias o de todo tipo es de todo tipo si con el maquillaje ya si mira por ejemplo si por ejemplo tú tienes como la cara alargada soy yo no tengo como cuadrada por esto aquí entonces yo busco artistas que sean cuadradas como brindy como de él como así cuadradas hay muchas por ejemplo pues todas las demás literalmente cualquiera o sea de que ser en línea en línea depende del lugar porque los que te da la luz y si está la línea y otro lugar que está la luz y es hoy que se ve y te sabes a la otra luz normal y es de que o sea yo es de que raya 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 salida mente soy raya raya pero la pero como me ven con la luz de ella cienito y en el escenario así es como que se parecen estoy la mismísima pero ya que me ven acá afuera dicen a la bestia del payaso oye pues antes de antes de despedirnos antes de irnos gracias por estar aquí puesto este año ya próximamente no sé qué serlo la verdad y te sabes si me ayudas a saber para que ya hay que me encantó todo a poco sí que fuerte y si está bien para yo me divierto mucho porque así tienes que traer o sea grande hace poquito me pidieron hacer a justin viver y así pero o sea como que ya puedo hacer esto voy estoy estoy esto pero la verdad maquillar me dije no porque no va a tener tiempo de cambiarme a justin me tendré que cambiar en cuatro números a cuatro artistas a fifí y luego de fifí tenía que cambiarme en tres artistas a del entonces dije no o sea mejor me voy a hacer algo que sea fácil al final parecía justin viver lesbiana o sea me veía súper chaval no me gustó para nada como me quedó pero ya hablé con él con mi jefe y aleja hay que ponerme a justin viver al final ya para quitarme todo y salga ahora sí pues en poquita exacto ya ajá ya verme más así pero bueno antes de irnos yo ya exacto porque me veía súper chava yo te traje un regalo feliz navidad no pasa nada tu presencia con tu presencia es más que suficiente esta 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 noche gracias por estar un año aquí entero por estar esta noche aquí y lo que esté bien porque se vienen muchas cosas entonces ahí ya les dimos muchos días el vídeo de los shows del vídeo de adele de adele que más quiere verdad bien a ver pero deseales unas palabras a la gente que nos está viendo por esta navidad ojalá les haya importado bien este año porque me vas a tener muchas cosas los reyes ya me encantó yo también es que creo que es que a mí tampoco yo creo que yo creo que la gente del centro de méxico por ejemplo en michoacán aquí ciudad méxico a los alrededores de acá creo que es más los reyes magos porque de guadalajara para arriba ya creo que es el niño no es es el niño dios según yo en guadalajas el niño dios y luego más para arriba ya santa claus de que en el norte y así de hecho mucha gente en méxico dicen de que hay yo ni cosa que los reyes magos exacto mucha gente dice eso muchas sonrisas muchacha los reyes magos las más y lo sabes y también y también el niño dios porque también ellos quieres esta parte de regalo en frente de todos qué será que es ya y lo sabes cuánto mide 46 amigas es humana parece pero si es para que pero que es a gusto viste y ya te quiero ver arriba de como de coleta hay coleta y para que pero que es muchísimo porque como es larguísima te va a llegar de que o sea realmente que a la rodilla ahora si estaba la peluca y lo mismo y lo sabes que te gustó seguramente desde gringolandia si 100% estas son de gringa estas son súper gringas de estas y como ves el público ya pues es que normalmente cuando voy es como público o sea como gente latina o sea que ven la más dragosa de gente o sea si es gente latina la mayor cantidad de veces pero igual mi padre esposa me encanta para allá mucha propina mucha propiedad a veces nada te quedan así la verdad si es como tiempo de a tijuana no que al tipo de dólar 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 pues de hecho como que justo yo aprendí en tijuana como a dar shows allá porque es muy parecido como que ya tengo planeado mi show normalmente en la vida pero ya en tijuana y allá ya son diferentes o sea ya tienes que hacer diferente el show porque es diferente o sabes que se manejan diferente manera la gente es diferente y es mucha gente mexicana mucha gente latina que ve la madera que están en eeuu que consumen el drag y así y que les gusta mucho pues ya deberíamos estar yendo mucha gente me de hecho es que deseos yo puse que ahí es que no 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 pero a poco hay un hombre que se queda a casar conmigo pues yo dispuesto para que échale a la nacionalidad es un aviso o sea puede ser no solamente eeuu puede ser también europeo te casas con algún europeo no necesitas visa cualquier ya ver ya están aquí ya me llaman español portugués y que ibas a ir a puerto rico voy a ir vamos voy como en principios del próximo año también ay que padre de puerto rico de un padre para las dragas siento entonces como que si me emocioné ir a trabajar en puerto rico seguimos sonando chicas y lo sabe la quinta o la bebida y la gata también junto con la gata yo he visto comentarios de que la isa y pusieron de que diga lo que llega la gente y lo sabes llenado la arena y lo sabes y ya la verdad y bueno amigos pues muchas gracias por estar aquí gracias por ver todo este graal pues este cotorreo fue un chismecito fue un salseíto queremos contarle muchos chismes y nada más aquí cotorreo mientras se arreglaba para su cena navideña mientras hacían los romeritos te gustan los romeritos si me encantan a poco me gusta mucho el mole pero esa combinación con camarón pues está exótica está exótica embarazada si es cierto y bueno pues diles a todos que ya te siguen todos y todo lo que se viene y que más ya es que es que como que yo también quiero comprometer pero siempre pasan cosas que es difícil exacto pues bueno amigas muchas gracias por estar aquí también puedes seguir mientras mis redes sociales déjenos aquí también pues que en los comentarios ya les dijimos ya les dijimos muchas cosas que tienen que poner muchas cosas mucha tarea un saludo tienen tarea y también llegaron hasta este punto del vídeo déjenos un moñito porque deseos un emoji para que de moñito exacto para que sabemos que vieron todo el vídeo exacto y a las personas les vamos a mandar un saludo el próximo y así todos los trucos cuando estemos juntas nada más uno no pongan muchos solo uno se pueden muchos se cancelan muchas gracias por estar aquí nos vemos la próxima